¡Monstar Sontar! ¡Mazzo! ¡Mazzo! Hay una habilidad especial para Amazonas ¡Sinigiwa no cusari! Pinche puto Este canal fue acompañado de mierda, las voces de los personajes son imitaciones de mierda Si quieres evitar el clínico seguirme escuchando decir mierdas a la hora mismo de este video Mierda Buenas tardes Hola, hola mis estimados Bienvenidos al canal Juan Carlos Raíker Y más dislikes en todo YouTube Me suavice el Nelson Mándalo a su casa Hoy vamos a pasar las misiones de la fase 10 Fase 10, estoy un pendejo Hoy vamos a pasar las misiones de la fase 29 Tenemos que ganar 25 duelos Es una hueva, ya me lo se va a enterar automático y igual me tardé Ganar un duelo contra May nivel 30 Ganar un duelo con al menos 5000 like points Y recuperar 5000 puntos de vida en un duelo Usar una carta mágica 5 veces, esto al parecer es de diario, de cajón Y realizar 20 invocaciones por sacrificio Ahorita les voy a mostrar la baraja para que no se tarden tanto con esa Porque si está castrosita la misión Y vamos a desbloquear a esparron Tenemos que ganarle con remontada nivel 30 usando a joy Obtener una carta tipo psíquico Obtener 3 cartas tipo máquina Conseguir una victoria sin emplear ninguna parte de monstruo Nivel 5 o más Esa baraja también ahorita se las muestro para que vean como se vea lo más rápido Y usar una carta mágica de campo 4 veces en duelo contra esparron Como pueden ver la misión de activar la carta mágica contra esparron Y en la misión se pueden hacer los dos juntos de putazo Aprovechando que tenemos cerca el activo Vamos a mostrarles la baraja Con esta vamos a hacer las invocaciones por tributo Bueno está nivel 10 vamos a hacer invocaciones por tributo para mostrar el mazo Todo esto es carta de los consellos con tickets Embarajas de inicio de personajes que vas desbloqueando Y con el cambio de carta Así que ninguno de nuestros cogen más Salve Si se fijan son puros monstruos de nivel 5 o 6 para hacerlo más fácil Si se fijan son puros monstruos de nivel 5 o 6 para hacerlo más fácil Miren esa la baraja Saca mi foto Nada más le metí 8 monstruos de nivel alto Entre comillas de nivel alto porque son puros 5 y 6 Y son los más fáciles de conseguir De hecho ahorita vamos a conseguir otro Otro ginson Ese lo consiguen con el cambio de carta De hecho se ve más caro que conseguir Para hacer una baraja no tan tan fregada Y para que no se les atasque la mano Como que metan 8 monstruos de nivel 5 o 6 Y los demás de nivel 4 Lo más poderosos que se pueden También el está un poquito caro Pero es con el cambio de carta Nada que no puedo conseguir Miren esta la baraja que vamos a usar Es una baraja de acento Muy sencilla Y muy barata Si acaso no les cuesta mil jenas Porque tengan a este dragón Y el poder de guardar Lo necesitamos para subir muchos puntos Con esta carta que conseguimos Del cambio de carta Y vamos a buscar hacer un jugador Con el y la caja mística Si saben que hace Ya se imaginan que es lo que quieren hacer Si van a empezar en este juego Esta baraja de Inicio es mejor Esta es la mejor opción para Inicio La baraja de Inicio es mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a seguir a nivel 1000 de potas Primero que vamos a estar Ahí está Este mismo es el más poderoso Y le vamos a ver la contra de 3 Y no se activa Y no se activa Y ahora, no muere tu esponja Ahora regresa mi línea Vamos a destruir Tenemos que ganar con 5000, ¿no? Y ya ganamos con 11 Y es una carta que consigues con el cambio de carta Y la caja mística te la va a dar cara Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si, me lo he hecho No me acuerdo No me acuerdo Y dos tipo máquina Y tenemos Miren, nos dieron un psíquico Ya estamos mandando a hacerlo Vamos a ver Vestia Máquina Y máquina Ahí están las dos máquinas Listo Listo Fácil Habríamos dicho Ganar 25 duelos Puedes ganar 10 Puedes ganar 10 juntando las magias que tienes que activar Y otros 10 haciendo las invocaciones por producto Te quedarían 5 intentos Para desbloquear Para desbloquear a un personaje Ganar un malo contra malo Ganar con al menos 5000 puntos de vida Recuperar 5000 o más puntos en el mundo del mundo Recuperamos hasta 6000 como se acuerdan No son de carpeño No son de carpeño que 5 veces en el mundo Es el desbloqueo en el mundo Para desbloquear a un desbloqueo Y realizar 20 invocaciones por sacrificio Nada más es cuestión de hacer 5 veces más efectos en el mundo Y ya completamos las misiones de la fase 29 Ya curvido Ahora se van a dar más batalla a los enemigos Y también van a dar mejores cartas Conseguir una victoria con remontada contra Sparrow Obtener una carta de tipo cíclico, eso también me decimos Obtener tres cartas tipo máquina Conseguir una victoria sin emplear monstruos de nivel 5 más Nivel 30 Sparrow Y usar una carta mágica No de trampa cuatro veces contra Sparrow Venimos a Sparrow Me da igual si es un poder psíquico o una habilidad Sea lo que sea Es mi poder Así que no es hacer trampa Ya no me menospreciaré nunca más Se menospreciaron, pobrecito Si crees que soy un farsante Allá tú Pero seguiré luchando como un verdadero telépata Una teleputa Chiste pendejo Será un ejemplo más para mis hermanos y me mostraré que es el luchar limpio No me decían más Será un ejemplo para mis hermanos y me mostraré que es el luchar limpio Que no me bañen Bien listo mis estimados tenemos a Sparrow Y otro a Jinsa Creo verdad A ver si me lo sale con Necesitas la habilidad Sparrow Si tenemos a Jinsa Ahora vamos a mi parte favorita que es A meternos de chismosos al chat Que íbamos a hacer Hace ratito estaba Nelson Ya no lo alcancé Pero no le quise hablar porque luego nos ponemos a jugar Y ya no lo olvido Pepsi Man Ahí está Pepsi Man Dice que ya se la tiró ahora juega a FIFA Temporada de patos Happy Maestrillo Esa otra no me habla porque soy Briss Dice Ahorita que estamos hablando de la Konami Dice Si no lo han hecho Y juegan mucho este juego Y lo recomiendo que lo hagan ya Porque si les falla el celular Como a mi me pasó Y tuve que reiniciarlo Perdí la cuenta Y ya ven que se le invierte en muchas horas Este maldito juego Por eso que si uno no lo juega Bueno les estoy contando mis anécdotas En mi chat En mi stream Vale mis estimados Hasta aquí un video Yo ya me voy Gracias por ver Puta madre Ya ya te refollo Gracias por ver Cambio y fuera Cambio y fuera Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil